¿Qué tal Youtube? Les habla J Alex. Bienvenidos a Pokémon Negro 2 y Blanco 2 edición 2. Tanto 2 me hace pensar. Bueno, nos encontramos en Pueblo Okre, después de haber salido del centro Pokémon la anterior vez. Y nos encontramos con Nierto, el ex campeón. Nos dice que vayamos a su rancho, a su casa, para entrenar. Pero... Bueno, lo seguimos. No sin antes haber entrado a una casa y obtener una poción gratis. Son bastante útiles, así que debes conservar algunas. Luego lo seguimos hasta la salida norte del pueblo. Y... Se encuentra ahora con que tenemos dos mapas. Y resulta que sí, nos dice que... Nuestro amigo Matiz, o como quiera que lo hayas llamado. Más bien nuestro rival. Está en el rancho Okre. Dice que se fue por allá. Bueno, tendremos que cruzar la ruta. 19. Bueno. Continuemos. Aquí nos podemos encontrar nuestras primeras batallas de entrenador. Y podremos obtener nuestros primeros nivelitos. Ya que hemos seguido atrapando Pokémon. Solo que esta vez voy a atrapar un poco más responsablemente que en Pokémon negro y blanco porque necesito formar un equipo desde ya. Bueno. Chicos, chicas, objetos, Pokémon salvajes. Uno que otro obstáculo también sirve. Bueno. Debemos continuar nuestro camino. Y obviamente no estoy mostrando las batallas de entrenador como en ese. Entonces, cuando nos pasamos por este montañero y le hablemos, no nos dejará pasar porque no tenemos una medalla. Solo nos dejará pasar cuando lleguemos a ganar la primera medalla. La medalla base. Hemos llegado al rancho Okre. Que musiquita. La verdad es que no me gusta este estilo de música. Bueno. Pero bueno. Tenemos que avanzar por aquí. Entramos a este curralito y nos encontramos con Matisse de nuevo. Adivinaron. Tenemos que combatir contra él. Prepárate para un desafío. Hámonos de entrenador Matisse. Saca a su Oshoot. De nuevo. Pero esta vez con nivel 8. Ahora que tenemos unos Pokémon más en nuestro equipo. Yo tengo dos en este momento. El inicial y Purloin. Ya saqué a Purloin. Pero lo regrese y mandé a Teppi. Bueno. El caso es que este combate es algo más fácil. Pero. No estoy seguro. Su nivel ya debería haber aprendido. Los movimientos de tipo elemental. Es decir. Debe haber aprendido pistola de agua. Pero creo que no la he estado usando. O no lo ha aprendido. El combate es un poco más difícil. Porque ahora él usa más ataques. Reduptores de defensa. Reduptores de defensa. Que. Le debilitarán a tu Teppi. O a tu Pokémon inicial. Y en cualquier momento te podría pegar un placaje. Y te puede dejar. Fuera del combate. Tú haz eso antes de que te dejen fuera del combate. Cuando hayas acabado con Oshawet. El combate acabará. No sin antes subir de niveles. Adiós Matisse. Bueno. Después del combate. Ahora sí le podremos entregar el mapa. A nuestro amiguito. Y después de eso. Aparecen unos dos tipos. Que al parecer son los dueños de. Del rancho. Lleno de entrenadores. Y todo eso. Nos dio algunas cosas. Una poción por ejemplo. Y ahora nos encomendaron una misión. Nos encomendaron una misión. Tenemos que buscar. A un Herdier perdido. Ellos ya tienen un Herdier. Pero son dos. Tenemos que encontrarlo junto con Matisse. Aunque Matisse no nos ayudará de mucho. Cada vez que lo vemos con la señora. Podremos actuar como si estuvieramos en un centro Pokémon. Curará a nuestro equipo. Esta área está llena de entrenadores. Bueno. No tan llena de entrenadores. Pero sí de Pokémon salvajes. Algunos Pokémon que podemos encontrar son. ¿Cómo es que se llama? A Zurril. Marip. Psyduck. 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 También podemos encontrar a Pidou. Y a Ryo Lu. Y a Ryo Lu. Si saben cuál es Ryo Lu. ¿Verdad? El caso es que yo quiero atrapar uno. Porque necesito hacer un equipo desde ya. No con tipo lucha. Y no quiero esperar a evolucionar a Tepic para convertirlo en un tipo de lucha. Vale. Esto. Encontré el Pidou que necesitaba porque necesito un volador. Es hora de atraparlo. Pero toca debilitarlo un poco antes de poder lanzar la Pokébola. Porque no sirve de nada. Tratar de atrapar un Pokémon si no lo has debilitado cruyamente. Tratar de la Pokébola. Bueno. Creo que ya puedo lanzarle. Se la no. Otro packaje. Bueno. Veamos. Ahora si se la lanzo. Vamos a ver qué pasa. ¡Listo! Pidou va atrapado. Aquí los datos de Pokédex son diferentes a los de negro y blanco originales. Ten eso muy en cuenta. Yo le voy a poner a Mote. No le puse Mote a Tranquil. Ni a Pidou. Pues le puse Mote a Pidou, pero no me encadocé. Yo le voy a poner para Mita 2. Bueno. Y encontré otro. Ryo. Ryo. Este era el que estaba buscando. Y no voy a esperar a que. Epic se convierte en tipo. Fuego lucha para. Poder luchar contra. Contra Cherry. Contra el líder. Ahora. Yo hablo de tipo lucha. Su evolución lucario. Es de tipo lucha cero. Cuando evoluciona el lucario. El va a tener un poco más de ventajas. Ya que el tipo cero. Puede absorber sus. Puede absorber los ataques de tipo cítico. Haciéndolos un poco más débiles. Aunque es bueno. Bueno. Ya que estamos. Aguantó el golpe. Y podemos lanzarle a la Pokébola. A un punto de salud. Y. Y listo. Ryo Lou atrapado. Gatos de Pokédex. Recuerden que. En negro 2 y blanco 2. Aparece un poco más de otras generaciones. Como Ryo Lou. Ryo Lou es de cuarta generación. Así como. Su evolución ocario. Pero es un más obstáculo. Yo lo voy a llamar. Karateka. Por su tipo lucha. Pero bueno. Hemos de continuar buscando. A ese head del perdido. Karateka. Sin no antes haber ido a curar. Si te han jodido. Los Pokémon salvajes. O los entrenadores. Sería mejor que curaras. A cada rato. No dio esta música. Bueno. Tenemos que lidiar con ella. Esto. Bueno. Seguimos explorando por aquí. Y encontramos más entrenadores por aquí. Y más pocos salvajes. Esta ya está plagada. Cuando ya hemos tenido. Un combate adicional. Por ejemplo. El Marip. Con el que nos enfrentamos. Al que nos enfrentamos. Cuando luchamos con el. Limpiador. Es que se llama ese tipo de entrenadores. El Marip paralizo a mi Tepic. Voy a tener que regresarme. O usar. El. Ay. No. No. Definitivamente no lo voy a usar. Es que Matín me dio un antiparalisis. Después de llegar a cierto punto. Poderá darte ese objeto. Antiparalisis. Es bastante útil contra. La parálisis. Un objeto. Restaurador de salud. Si tienes un Pokémon paralizado. Usa este objeto. Una valla especial. No me acuerdo cuál es. Yo no sé mucho de vallas. Más objetos. Lo único que nos hacen. Es dar pistas. De dónde está. Y más poco unos salvajes. Vamos a ver. Dicen que está por aquí cerca. Voy a cambiar de equipo. Venga. Ahí ha estado ese jardín. Este tipo. Dice que es del equipo plasma. Pero hay algo que no cuadra. Este equipo plasma. Tiene uniforme negro. ¿Qué fue lo que pasó? No les voy a contar. Es hora de que lo descubran ustedes mismos. No les voy a dar más spoilers. Bueno. Bueno. Con todo y eso y eso. El tipo nos había dado previamente. La MT. Para frustración. Un ataque. Que aumenta su eficacia. Dependiendo de la felicidad del Pokémon. Pero. Si el Pokémon te odia. A ti. O sea. Es decir. Tiene felicidad cercana a cero. El ataque será más eficaz. Nos fuimos por fin. De rancho. Y nos regresamos por la misma ruta. Esquivando entrenadores que ya vencimos. El montañerito ese no nos va a volver a dejar a pasar hasta que no ganamos la medalla. Bueno. Habiendo llegado acá. Es hora de. De volver con. Este tipo. Mirto. Entramos a su casa. Y nos encontramos con que hay dos niños. Ahí. Queriendo combatir. Vamos a practicar con ellos. Y si. Voy a mostrar este combate. Vamos a ver estos dos combates. La niña. Tiene. En su equipo. Un solo Pokémon. Y se trata del. Miko. Que es débil. Contra. Tu tipo. Yo creo que es una buena oportunidad para subir niveles. Y para demostrar la habilidad de tu Pokémon inicial. Tenga. Ajá. Pero. Ascuas quemas. Adiós. Con uno o dos ascuas. El Pokémon. En este caso. Pancor. Cayó. Y luego. Se acabó esta pelea. Y aquí viene el otro niño. A competir contra nosotros. No vamos sin antes. Que Mirto con nuestros Pokémon. Ahora. Este es más difícil. Porque. Este niño. Tiene. En su equipo. Pancor. El Pokémon. Del trio de monos. Que es. Fuerte contra el tuyo. Contra tu inicial. Ay. No era Pancor. El que era. El que. Tenía la niña. Era Pancor. Este si es Pancor. Yo creo que usan otro Pokémon. Te iría bien. Porque. Luchar. Tepic. Contra Pampur. Es. Muy riesgoso. Además de que. Los. Micos. Saben. Al nivel en el que están. Los ataques. De. Tipo elemental. Bueno. Habiendo acabado este combate. Podemos. Tener. Salida de este sitio. Bueno. Y después de darnos unos consejitos. Para. Nuestro combate. Oh. Mirto nos cura. Y cuando salimos nos espera un tipo. Que parece es un doctor. Y nos entra algo. Llamado caja de insignias. Para que es la caja de insignias. Este objeto apareció en estos juegos. Y. Y nos regalaron insignia. La llamada primer paso. Las insignias. Las insignias son. Una especie de regalitos. Por parte de. De ese viejo. Para celebrar algunos logros. Que hemos. Valga la redundancia. Logrado durante el juego. Y nos hace insignias pista. Cuando le damos las insignias pista. Podemos darnos cuenta. O más bien. Darnos una idea. De la insignia que lleva ahí. Ahora. Si. Tienes la oportunidad de ir cura. Y compra. Claro que. No debería curar. Porque. Mi equipo Pokémon. Está. Haciendo después de que Mirto les curó. Yo debería. Es más bien comprar. ¿Cómo recibes más insignias? Logra. El objetivo que tienes que hacer. Para. Tener cada insignia. Y luego. Ve. Al centro Pokémon. Para. Recibir la insignia. Bueno. Con eso y eso. Curar nuestro equipo. También. Si queremos. Y. No debería hacer eso. Simplemente. Por el hecho de que. Mi equipo ya estaba curado. Bueno. Ahora nuestro siguiente objetivo. ¿Cuál es? Yo voy a equipar la caja de insignias. Al botón Y. Para revisar a cada rato. Las insignias que tengo. O cuando las me sirva. Aquí hay algo curioso. Puedes escoger una insignia de las. Tantas que tienes. Si es que. Has. Pasado más este juego que yo. Para mostrarla como favorita. Ante. Otros jugadores. ¿Y como entre otros jugadores? Si. Cuando te interconectas. Con. Un amigo. En conexión infrarroja. O cuando te conectas. A la wifi de Nintendo. Podrás mostrarle esta insignia. A los demás jugadores. De negros y blancos. Dos. Pero bueno. Antes. Nos interceptó. Mierto. Para darnos unas vallas. Las vallas aranja. Bueno. Después de explicarnos. Lo que hace. Que es. Curar. Diez puntos de vida. De cada pokemon. A ver que se lo equipes. Y nos da algunos consejos. Para. Enfrentarnos al. Siguiente. Desafío. Vamos a ver. Nos regresamos por la ruta. Veinte. Buscando pokemon. A cada rato. Olvidé hacerle corte a ese. Pero bueno. Llegamos de nuevo. A ciudad de N'Gobe. Todavía no aparece el tipo ese. Bueno. Ahora. ¿Cuál es nuestro próximo desafío? Deberíamos irnos. Un lugar llamado. La escuela de entrenadores. Que está. ¿Quién nos da? Bueno. No sé qué nos dieron. El caso es que. Entrando a la escuela de entrenadores. Podemos ver un tutorial de. Estados. Estados. Por ejemplo. Los estados. Los cinco estados. Los que pueden tener los pokemon. Envenenado. Paralizado. Dormido. Congelado. O quemado. Los expertos en este juego. Ya saben de qué estoy hablando. Pero los otros deben leer este tutorial. Ahora pasamos por esa puerta. Y nos encontramos con una especie de campo de batalla. Miren a quien tenemos aquí. Y aquí tenemos. A Conce. De nuevo. Para que nos de otra. ¿Cómo se llama? Otra agua fresca. Como siempre. Y nos encontramos con. Nuestro. Viejo amigo. Y descubrimos que ahora. Él es el líder del gimnasio. Ciudad en Gobe. Este. Es su primer combate. Como líder. Pero bueno. Nos dice que si vencemos a esos dos entrenadores. Podremos vencerlo. Pero yo creo que me voy a detener aquí. El video está muy largo. Así que. Suscríbanse. Denle me gusta si les gustó. Y esperen más videos más tarde. Nos veremos después. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!